El Reggiani RE-2000 Falco 1 era un monoplano italiano de metal de ala baja. Desarrollado y fabricado por la compañía de aviones Reggiani, el tipo fue utilizado ampliamente por la Regia Aeronáutica, Fuerza Aérea Italiana y la Fuerza Aérea Sueca durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres conocer más sobre su historia, te invito hasta quedarte hasta el final de este video para que no te pierdas de nada y comencemos. El Reggiani RE-2000 fue desarrollado por un equipo encabezado por los diseñadores de aviones Roberto Longi y Antonio Alexio. Para ser un avión interceptor caza de construcción ligera y altamente maniobrable, el diseño emergente que había sido designado como el RE-2000 Falco 1 estaba equipado con un tren de aterrizaje retráctil de estilo Curtis Graig. Tenía similitudes sustanciales con el Seversky P-35 de fabricación estadounidense. El 24 de mayo de 1939 el prototipo realizó su primer vuelo. Las pruebas de vuelo del prototipo revelaron que era capaz de superar varios aviones de combate importantes de la época, incluso el Machi C-200 más moderno y el alemán Messerschmitt BF-109E en combatientes. Durante el periodo previo y posterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el avión fue ordenado por varias naciones, incluidos los gobiernos húngaro, sueco, británico e italiano. Al ingresar al servicio de escuadrón, el RE-2000 pronto demostró ser un avión técnicamente avanzado, bien equilibrado y extremadamente aerodinámico durante el vuelo, pero no estuvo exento de fallas. Aunque el avión era potencialmente superior a los cazas contemporáneos italianos Fiat G-50 y Machi C-200, las autoridades militares italianas no consideraron que el RE-2000 fuera satisfactorio. En consecuencia, el fabricante construyó el tipo para exportación y casi toda la primera producción se realizó con la Fuerza Aérea Sueca y la Fuerza Aérea Húngara, en lugar de en la regia aeronáutica. El RE-2000 sirvió como punto de partida para varios derivados, incluido el Mavac Jega, Reggiani RE-2001, RE-2002, RE-2003, RE-2004, RE-2005, RE-2006 y RE-2007, aviones de combate. Durante 1938, el Ministerio del Aire italiano lanzó el programa R, un esfuerzo integral dirigido a la promulgación de varias mejoras tanto cualitativas como cualitativas, en toda la regia aeronáutica, Fuerza Aérea Italiana. En ese momento, los aviones de combate considerados para su posible adopción ya habían alcanzado la fase de desarrollo del prototipo como el Fiat G-50 y el Machi C-200, o estaban en etapas avanzadas de desarrollo como el aeronáutica Umbra Trojiani, AU-18 y el Caproni Bisola F-5. Sin embargo, solo un avión designado como RE-2000 por el fabricante de aviones italiano, Reggiani, fue diseñado intencionalmente con la intención de competir por pedidos bajo el programa R en mente. Durante 1938, el trabajo comenzó en Reggiani en un nuevo diseño de casa. El equipo de diseño de la compañía, encabezado por Roberto Longi y Antonio Alexio, se dedicó a diseñar un avión que se ofrecería al Ministerio del Aire que no solo cumpliría, sino que superaría los requisitos del programa R. A pesar de tener muy poco tiempo, la compañía consideró varias opciones, incluido el potencial para fabricar un avión de combate desarrollado por los Estados Unidos bajo licencia. Sin embargo, bajo la influencia del ingeniero aeronáutico Giovanni Battista Caproni, se preparó rápidamente un diseño completamente nuevo. El equipo de diseño se inspiró en el luchador estadounidense contemporáneo Seversky P-35, que RE-2000 se pareciera superficialmente. Según el autor de aviación Gianni Cataneo, el diseño mostraba evidencia de una influencia estadounidense bastante fuerte. Ciertas características estructurales recordaban mucho a la escuela estadounidense, particularmente a la Seversky P-35. El refinamiento de las características aerodinámicas del RE-2000 se benefició enormemente de una serie de pruebas de túnel de viento realizadas en las instalaciones de Caproni en Taliedo, Milán. Prueba de vuelo. El 24 de mayo de 1939, el prototipo RE-2000 realizó su primer vuelo en Reggio Emilia, Emilia Romagna, Italia, volado por Mario de Bernardi. Según Cataneo, los primeros vuelos habían demostrado rápidamente la actitud favorable del vuelo del tipo. Incluida la buena velocidad y la alta maniobrabilidad, solo se requirieron modificaciones menores después de contemplar con éxito el programa inicial de prueba de vuelo de e-fábrica. Estos incluyen cambios en el escape, el alargamiento de la toma de aire del carburador y el reemplazo del parabrisas redondo con una contraparte enmarcada. Tras la finalización de los ensayos de armamento en Furbara, Santa Marinela, en agosto de 1939, el prototipo fue entregado al establecimiento experimental de la Regia Aeronáutica para comenzar su evaluación formal. Durante su conjunto original de ensayos celebrados en Guidonia por la Regia Aeronáutica realizados a finales de 1939, el prototipo pudo alcanzar una velocidad de 518 kilómetros por hora a una altitud de 5.250 metros. Junto con 506 kilómetros hora a 6.000 metros, también subió a 6.000 metros en 6.5 minutos y demostró un techo de 11.500 metros de altitud. A lo largo de los vuelos de prueba, el avión demostró que era capaz de alcanzar excelentes niveles de rendimiento y en varias ocasiones demostró la capacidad de desempeñarse mejor que otros cazas existentes en producción. En simulacros de peleas de perros podría combatir con éxito no solo el biplano Fiat CR-42 más lento, sino incluso el Machi C-200 más moderno y el alemán Messerschmitt BF-109E combatientes. Sin embargo, la Dirección de Construcción Aeronáutica del Ministerio del Aire también elaboró un informe técnico desfavorable del prototipo. Entre sus hallazgos, consideró que la colocación de los tanques de combustible integrales dentro de las alas era muy vulnerable y propensa a fugas, además de presentar algunas dificultades para su fabricación. Las conclusiones negativas del informe técnico condujeron directamente a una cancelación inicial de 12 aviones de reproducción que habían sido redactados hacia la segunda mitad del programa de pruebas de vuelo, junto con las instrucciones para proceder a Reggiani para reparar las herramientas necesarias para una producción más amplia de 188 aviones. Si bien se hizo alguna consideración en Reggiani hacia la adopción de un ala de tres mástiles más convencional con tanques de combustible normales, solo se autorizó un prototipo conforme a esta configuración. Esto posteriormente se convirtió en la base para el avión de ataque terrestre Reggiani RE-2002. Desarrollo adicional. La versión RE-2000 GA, Grande Autonomía, presentaba tanques de combustible adicionales de 340 litros, que se logró principalmente sellando las celdas de la estructura del ala exterior para funcionar como un moderno avión de reconocimiento de largo alcance para la Reggia Marina, Marina Italiana. Esta versión estaba destinada a ser utilizada para llegar a África Oriental. Durante 1941, el gobierno italiano estaba interesado en adquirir un avión que pudiera volar directamente desde Italia a Etiopía. Al adoptar el RE-2000 GA, Italia podría enviar refuerzos a las unidades de la Reggia Aeronáutica mucho más fácilmente. A diferencia de un lote de 51 CR-42 que tuvieron que ser desarmados y transportados por aire por la Gran Savoia Marchetti SM-82S en su lugar. Sin embargo, el RE-2000 GA no estaba listo para entrar en servicio operativo hasta después de que el armisticio de Cassiville, la rendición de Italia a las potencias aliadas, ya había entrado en vigor. En comparación con los RE-2000 de producción estándar, la nueva variante RE-2000 GA era más pesada y significativamente más lenta. Con un peso en vacío de 2.190 kilogramos en comparación con los 2.080 kilogramos del RE-2000, junto con una velocidad máxima de 520 kilómetros por hora a 5.300 metros. El armamento consistía en un par de ametralladoras Safat de 12.7 milímetros, completadas con 600 rondas. Junto con provisiones para un dispensador Nardi capaz de albergar 88 bombetas de 2 kilogramos, este era un armamento especial típico para el RE-2000. El RE-2000 GA nunca se consideró altamente confiable, incluso para los estándares RE-2000, especialmente debido a su problemático motor. El RE-2000 BIS, equipado con el motor radial PX-1 BIS más potente, solo se fabricó en pequeñas cantidades. Según se informa, en agosto de 1941 solo se habían entregado nueve ejemplos al recién formado Escuadrón 377A. Diseño El Reggiani RE-2000 es un avión de combate monoplano italiano de metal y a la baja, tiene la distinción de ser el primer avión diseñado por Reggiani para emplear la construcción de revestimiento de aluminio estresado, a diferencia de las estructuras de madera o madera y metal mixtas que se habían utilizado tradicionalmente en aviones italianos contemporáneos como el Savoia Marchetti SM-79, que había sido producido previamente por Reggiani bajo licencia. El fuselaje de la piel estresado fue muy aerodinámico, salvo por las protuberancias del acabado remachado, la mayoría del exterior del avión, incluida la cola, estaba recubierto de metal, sin embargo, las superficies de control tenían revestimientos de TELAT. Gracias.